¡Suscríbete al canal! Es un gran honor para mí hacerlo. Y esta noche tengo que decirles que sin excepción realmente siento esa gran emoción. Pero esta noche quiero darles una edificación y una presentación especial para Raúl que es de una forma de historia. Aquí ustedes que me conozcan saben que seguramente yo creo en el poder de estas historias importantes y en el arte de contar una historia. Y déjame contarte brevemente esta historia que sé acerca de Raúl. Yo fui realmente un testigo personal de esta historia y sé exactamente lo que ha sucedido y estoy honrado de poderla compartir con ustedes esta noche. Al inicio de agosto tuvimos un hermoso, un elegante, un fantástico evento de reconocimiento en Miami, Florida. Y eso fue ese momento donde estaba destinado a ser uno de los grandes momentos en la carrera de Raúl como un embajador de marca con By Design. ¿Por qué? Bueno, porque él había alcanzado el rango de presidente. Y eso era ese evento donde sería, donde se le brindaría esa jacket de presidente, esa jacket roja, donde sería honrado con otros presidentes y donde haríamos eso para Raúl exactamente en esa tarde en Miami. Pero algo sucedió antes de eso. Y eso es que Raúl recibió directamente una noticia desde su hogar en Venezuela. Y era que su padre no se encontraba muy bien, que desafortunadamente tenía ciertas consecuencias negativas. Y bueno, y que él como un hijo noble, obviamente Raúl tomó la decisión correcta. Porque él sabía que ese rango de presidente seguiría ahí para él. Él sabía que esa jacket lo esperaría en otro momento. Y él sabía que debería estar en su hogar en ese momento en Venezuela con su padre. Y es exactamente donde él estuvo. Así que él no estuvo físicamente con nosotros para ese evento, para honrar su gran logro al convertirse en presidente. Pero un gran momento de ese evento y de hecho uno de los momentos más especiales que realmente puedo recordar en mi propia carrera de Network Marketing fue cuando tuvimos una llamada de Zoom y cuando pudimos escuchar las palabras de Raúl. Y él estaba ahí literalmente en Venezuela con su padre. Y pudimos ver directamente a este hombre mientras estaba ahí en su cama. Y fue algo muy emocional y muy importante para todos nosotros. Y nunca voy a olvidar ese momento cuando Raúl estaba ahí y soltó un beso directamente en la frente de su padre. Y bueno, realmente tengo que decir, el tiempo ha avanzado un poco. Y ahora Raúl, el padre de Raúl, ahora se ha unido a los ángeles en el cielo. Y está viéndonos, está viéndonos, está viendo directamente a su hijo Raúl esta noche. El cual va a compartir, quien va a compartir ese entrenamiento con nosotros. Raúl, eso fue una presentación algo diferente, yo lo sé. Pero amo completamente compartir esa historia porque eso habla de tu carácter, de tu integridad que tienes. Y estoy muy agradecido que estés con nosotros esta noche. Y yo sé definitivamente que esos ángeles en el cielo están viéndote. Ahí está tu padre y están viéndote directamente. Así que sin más retraso, no quiero seguir retrasando esto y los ángeles te están viendo. Así que oficialmente te comparto este micrófono, mi gran amigo, mi gran hermano, nuestro presidente desde Miami, Florida, Raúl Mora. Dave Phelps. Dave Phelps. Guau, qué gran edificación. Eres definitivamente el mejor. Eres el mejor. Creo definitivamente que eres el mejor en este escenario. Y chicos, realmente es un gran placer, es un gran honor para mí poder estar aquí en esta parte de esta historia de ByDesign, compartiendo, teniendo esta gran oportunidad de poder compartir mi historia, mi entrenamiento. Y lo que sea que te vaya a compartir hoy, espero por supuesto que puedas tomar lo mejor de ello y puedas aplicarlo para que puedas alcanzar lo que yo he podido alcanzar en este momento, en este punto. Yo realmente siento que, no sé, como si hubiera comenzado ayer. No estoy pensando acerca del presente, estoy pensando acerca, ni siquiera estoy pensando en el ser corona o el dinero que puedo ganar del negocio. Mi misión, por supuesto, en esta industria, en este negocio, es cuántas vidas puedo cambiar, cuántas vidas puedo impactar. Así que eso es exactamente mi mejor punto que quiero compartir con ustedes. Pero para que eso suceda, para que eso pueda suceder en tu vida, tienes que cambiar primero. Tú tienes que cambiar primero. Tienes que cambiar tu vida, tus creencias, tu sistema. ¿Qué estás haciendo todos los días para poder cambiar tus resultados? Por supuesto, y ahora voy a cambiar, voy a empezar a hablar en español, Dave, con todos tus permisos, por favor. Así que voy a empezar. Realmente quiero, para que pueda expresar toda mi energía, todas mis emociones, todo lo que tengo en mi corazón. Así que bueno, vamos a empezar a hablar para que puedan entender de mejor manera. Todo de la mejor forma, ¿está bien? Listo, chicos. Recuerden que si no escuchan a Raúl, pueden desactivar las traducciones. Si no escuchan a Raúl, pueden desactivar temporalmente las traducciones. Para escuchar a Raúl, pueden desactivar las traducciones y regresar al idioma original. Muchas gracias. Hace unos años yo veía a quienes estaban en estos espacios con admiración, con mucha valentía y decía, wow, qué interesante debe ser estar en ese panel, en ese panel compartiendo y aportando valor a quienes están escuchando. Y ahora que es mi turno, prepárate porque te voy a dar un entrenamiento que estoy seguro que te va a encantar. Estoy seguro que te va a servir. Estoy seguro que lo vas a poder aplicar. Y sobre todo, estoy seguro que vas a poder alcanzar los resultados que has querido. Soy de Venezuela originalmente. Tengo siete años en este país. Y quiero contarte que como inmigrante en esta gran nación que es Estados Unidos, desde que llegué, pues como cualquier inmigrante, te voy a contar un poquito de mi historia. Como cualquier inmigrante, llegué sin dinero o digamos que como la mayoría de aquellos que están buscando una oportunidad, pese a que en su país ya no la tenían. Y llegué prácticamente sin dinero, sin conocer personas, sin conocer las leyes, sin conocer las reglas. Veía que todo el mundo era de todos los países. No entendía casi nada de lo que sucedía a mi alrededor. Pero sin embargo decía, tengo que salir adelante. Tengo que trabajar. Necesito buscar un empleo. Porque mi mentalidad venía programada en base a un empleo. Yo soy abogado de profesión. Y en mi país me dediqué durante toda mi carrera a trabajar para la administración pública. Trabajé para la corte de mi país. Y básicamente, durante todo ese tiempo, sentía que era como un ave. Podía volar, pero estaba en una jaula. No veía más allá de las barreras de mis limitaciones, de mis propias limitaciones. Porque venía acostumbrado a una tradición en donde siempre te decían, ve a la escuela, saca buenas notas, gradúate y consigue un buen empleo. Y pues como eso fue mi formación y la de la mayoría de las personas, eso fue lo que salí a hacer. Sin embargo, cuando llego aquí y me encuentro con un ambiente completamente diferente, me doy cuenta que aquí todo funcionaba de otra manera. Y dije, me tengo que reinventar. Pero al principio me tocó sobrevivir. Y cuando te toca sobrevivir, tú no tienes muchas opciones. Tú necesitas ganar dinero de forma rápida. Ir día a día buscando oportunidades de puerta en puerta que te ofrezcan un salario, un diario, algún tipo de income, de ganancia. Y que tú puedas tener para sostenerte en un país que no es el tuyo. Te repito, con leyes que no conoces. Con personas que tampoco conoces y con un entorno completamente diferente. Entonces eso fue lo que empecé a hacer. Pero sin embargo, hoy me doy cuenta que hay muchos patrones en la vida de cada uno de nosotros que lamentablemente afectan de forma severa nuestro comportamiento, nuestra conducta. Todo lo que sacamos al mundo de nosotros y también entendí que una decisión podía cambiar eso. Una decisión podía cambiar no solamente mi realidad presente, sino también mi futuro. Y hoy quiero hacerte un recuento de lo que han sido estos siete años, pero de una manera muy corta. Y mira lo que hice. No documenté todo esto desde el inicio, pero nuestras redes sociales sí lo hacen. Y yo lo que hice fue irme a mis redes sociales y ver todo lo que era Raúl desde que llegó a este país. Lo que compartía Raúl en sus redes sociales. Qué era lo que veía Raúl en sus redes sociales. Qué hizo durante todo el tiempo que vivió antes de conocer esta oportunidad. Y por eso, me permiten, por favor, voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar esas imágenes de lo que era o fueron mis inicios cuando llegué a este país. Así que voy a compartir mi pantalla. Creo que no me dejan compartir. Chanti, si estás en la sala, no sé si me puedes hacer co-host para compartir mi pantalla, porfa. Voy a escribir en el chat para que sepas cuál es mi usuario, porque lo voy a hacer desde mi teléfono. Entonces, no sé si me pueden ayudar. Ya. Perfecto. Entonces, fíjense bien. Viví en un entorno durante mucho tiempo a través del cual todo giraba en torno a esto. Básicamente, mi vida estaba llena de rumbas, de fiestas, parties, de discotecas, de lugares. Y yo me sentía prácticamente orgulloso de esto. Ahí estaba yo en un nightclub o en un street club, en un lugar muy famoso aquí en la ciudad de Miami. Y fíjate que mis historias siempre estaban dirigidas a lo que hacía el fin de semana. Qué estaba tomando, con quién estaba compartiendo, pero sobre todo enfocado en compartir una visión de mi vida que en ese momento era, pero que no aportaba valor a nadie. Como puedes ver, ahí está. Yo dije, se acabó. Y lo que hacíamos era comprar licor, comprar licor. Y todo era party, fiesta, fiesta, fiesta. Y entonces, te cuento esta parte de mi vida. En medio de la fiesta, las rumbas y todo eso que venía constantemente repitiendo día tras día tras día, empiezo a desarrollar un emprendimiento. Desarrollo habilidades para poder hacer trabajos y de casa en casa poder empezar a cobrar por intercambiar mi tiempo por dinero y mis habilidades. Tenía un taladro siempre en la mano. Aquí tuvimos la oportunidad de comprar nuestra primera baña. Hey, pudimos comprar nuestro primer carro de trabajo. Empezó a crecer el negocio y empezamos a tener más clientes. Mi día básicamente era levantarme a las 7 de la mañana y llegaba a mi casa aproximadamente a las 8 o 9 de la noche todos los días. Ok, aquí está. Este fue el primer video que grabé mirando a la cámara de mis redes sociales, compartiendo o tratando de vender lo que en ese momento hacía. Que eran instalaciones de cámaras de seguridad, construcción, pintura y básicamente todo lo que se refería al área de remodelaciones. Ok, esta parte de mi vida. Quiero que entiendas algo. Esto es un ático de una casa. Aquí en este momento yo estaba en medio de la oscuridad con una temperatura más de 100 grados, sudando en condiciones muy peligrosas, tratando de pasar cables para extender una línea de electricidad o tratar de instalar cámaras de seguridad. Aquí llegó un momento espectacular en mi vida porque pudimos comprar nuestro segundo carro de trabajo, nuestra segunda van. El negocio iba avanzando y teníamos más clientes, pero yo cada vez tenía menos tiempo. Entonces, fíjate, básicamente en esto consistía mi día a día. En esto consistía mi día a día. Aquí teníamos otro carro, seguimos creciendo sábado, domingo. Pero mi mentalidad seguía compartiendo este tipo de contenido. Ahí dice, si adivinan el animal, salgo a beber. Imagínate el valor que yo podría estar aportando a la gente que me veía en mis redes sociales en ese momento de mi vida. ¿Qué podía estar aportando en la vida de alguien? Nada. Pero yo, inocente o ignorante, no sé cómo le quieras llamar, básicamente en ese momento no me daba cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. Era como un zombie que estaba dormido en medio de ese mundo donde consideraba que todo eso era lo normal. ¿Por qué? Porque mi ambiente así lo decía. Ahí estoy yo, una vez más, en una discoteca, bebiendo de la botella. Y esto era el día a día. Seguía trabajando, seguía compartiendo contenido acerca de lo que hacía y todo este tipo de cosas. Ahí estaba trabajando bajo el sol, en un lugar de construcción también. Y hasta me burlaba, y quiero que tengas esto bien presente, hasta me burlaba, en redes sociales de la gente que hacía network marketing. Esto es un meme, si lo puedes leer, por favor, léelo. Yo compartía este contenido en mis redes sociales, por ignorancia, por no saber de qué se trataba. Seguía trabajando en medio de los áticos, en medio de las casas, a condiciones muy, muy difíciles, hasta que llega a mi vida una persona que me comparte la oportunidad. Y es ese señor que tú ves ahí, ese señor con el que yo empiezo a co-crear, empiezo a conocer y empiezo a moverme de entorno. Empiezo a escuchar una información diferente que al principio te choca, te molesta, no la entiendes. Y dices, pero ¿de qué se trata todo esto? ¿Quién es esta gente y por qué me habla prácticamente en un idioma que yo desconozco? Y entonces empiezo a juntarme un poco más con otro tipo de personas y otro tipo de información empieza a llegar a mi vida. Otro tipo de información empieza a llegar a mi vida y empieza a impactar positivamente mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones. Y en ese momento lanzo lo que es el primer lanzamiento de negocios. Cuando yo publiqué este flyer en mis redes sociales, quiero que tengas bastante atención con lo que te voy a decir. Creo que fue el momento de mi vida donde recibí más bullying, más burla de todos mis amigos. Los que hace tres años eran mi entorno, eran mi entorno. En este momento, cuando yo publico este flyer en mis redes sociales para lanzar mi negocio, todo el mundo se burló de mí. Todo el mundo se burló de mí. Y empieza a cambiar el contenido que comparto en mis redes sociales. Ya no empiezo a compartir botellas de licor, rumbas, ni mucho menos que no aportara valor a nadie. Empiezo a compartir historias en mis redes sociales que pudiera aportar valor de una u otra manera a alguien más allá afuera. Porque si yo sentía lo que estaba sintiendo y podía ver un cambio, sentía que alguien más podía ayudar a esta información. Y el contenido empieza a cambiar. Y ya paro por completo de compartir lo mismo que compartía todos los días. Por ahí me dicen que estás en ese punto. Buenísimo, te felicito. Y esto era el contenido que compartía. Absolutamente un contenido diferente de información, educación, audiolibros, liderazgo, crecimiento personal. Cosas que puedan ayudarte a convertirte en más. Y empiezan las llamadas. Y llamada tras llamada tras llamada, capacitación privada, etc. Aquí estoy con Gerson una vez más compartiendo. Este día me contó la historia del carbón. Una historia que me explotó la cabeza. En otra oportunidad se las contaré. Y ya mi contenido en redes sociales era diferente. Empiezo a aportar valor. Empiezo a entender la importancia de aportar valor a otras personas. Empiezo a entender la importancia de desarrollar habilidades de comunicación. Y los zooms tras zooms, tras zooms, tras zooms, nunca se detuvieron. Durante ese momento ya yo estaba entrando dentro de lo que era la energía de las personas que me rodeaban y sabía que si ellos tenían resultados, yo también tenía resultados. Yo también tenía la posibilidad de alcanzar esos resultados. Ahí seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Y empiezo a rodearme de ganadores. Empiezo a rodearme de personas que están dispuestas a ayudarte. Mentores que te muestran el camino, que te toman de la mano, que te acompañan en el proceso. Y que te dicen, yo empecé un día como tú, pero hoy mis resultados son estos. Los tuyos también pueden cambiar. A este punto, cuando publicaba este tipo de contenido, mis amigos se reían, me hacían bullying, me seguían burlando. Y decían, ay sí, estás con esa gente que el propio jefe. Perdón, se me fue aquí, ya le voy a compartir más. Entonces la gente se seguía burlando de mí y me decían, ay sí, ahí estás con esa gente que todos son los propios jefes, todos son los millonarios. Sí, mi líder, mi líder. ¿Dónde estás, mi líder? Y yo decía, déjenme tranquilo. Yo seguí en lo mío. Señores, el resultado de la acción empieza a llegar. Alcanzo mi primer rango de liderazgo. Se llama director una estrella. Empecé a aplicar algo que se llama sordera selectiva. Dejo de escuchar a quien no me suma en mi vida y empiezo a juntarme con aquellas personas que sí tienen los resultados que yo quiero. A esas personas que están dispuestas a ayudarme en el camino. A esas personas que sí están dispuestas a acompañarte durante todo tu proceso. Y luego seguíamos juntos como familia. Creamos prácticamente una legión. Nunca nos separamos. Empezamos a construir todos en equipo. Y ya los resultados del desarrollo de habilidades empiezan a mostrarse. Ya estamos en eventos, hablando frente a cientos de personas con micrófono. Y ya tu vida empieza a cambiar. Empiezas a ver todo de forma diferente. Y entonces empiezas a impactar positivamente la vida de gente. Aquí estaba dando un entrenamiento en un retiro de liderazgo, en un bootcamp de liderazgo, donde habían cientos de personas escuchando la información que este servidor, desde cero, cuando no era nadie y no tenía cero conocimiento sobre lo que hacíamos. Ya en este punto estaba dando entrenamiento a otras personas para ayudarlos a crecer. Señores, y llega el diamante, segundo rango de liderazgo sumamente importante. Se llama ley de acumulación. Nadie se queda con el trabajo tuyo. Dios no se queda con tu trabajo. Si tú tienes una visión fuerte, si tú tienes pasión por lo que haces, si tú realmente disfrutas y sientes que esto no es un trabajo, sino que te levantas todos los días a disfrutar porque sabes que vas a impactar a alguien más. Estos resultados empiezan a llegar a tu vida y así llegó el diamante 2, el diamante 3 y señores. Llegó el momento en que me pude poner la chaqueta, la chaqueta roja. Cuando todo el mundo me decía que no. Raúl Mora llega al rango de presidente de esta compañía. Y ahí dice nunca permitas que nadie te diga que no. Y entonces, ¿por qué te quise mostrar este tipo de contenido? Chicos, por lo siguiente. Porque yo entendí, yo entendí básicamente que la vida, en la vida todo es una decisión. En la vida tienes que tomar acción sobre las cosas que realmente te están impactando de forma positiva. Y luego desarrollar las habilidades a través del proceso, acompañado de mentores que te puedan ayudar a escalar un siguiente nivel y que te puedan ayudar a escalar los resultados que tú quieres. Familia, yo te quiero compartir ahora, luego de conocer mi historia, lo siguiente. En algún momento de mi carrera pensé y veía a quienes tenían estos espacios como alguien muy grande, como alguien muy difícil de alcanzar. Yo decía, ¿cómo carajos voy a llegar yo ahí? Yo no tenía ni idea, pero de lo que sí estaba seguro era que lo iba a alcanzar. Porque sabía que nuestra misión dentro de la empresa y dentro de esta industria era genuinamente poder ayudar a otras personas. Cuando yo alcanzo el rango de presidente y publico ese flyer, hubo personas que me dijeron, muéstrame tu cuenta de banco para ver si es verdad que te ganaste eso. Y yo les decía, muéstrame tú la tuya primero. ¿Sabes por qué? Porque todas las personas que hace más de tres años empezaron a criticarme, hoy están exactamente en el mismo lugar que donde los dejé. Y por eso te digo, tú eres el único que puede decidir sobre tu futuro, sobre las cosas que quieres que te pasen en tu vida. Familia, yo te quiero compartir algo. Y son, a partir de este momento, el entrenamiento se llama cinco pasos para mejorar. Y yo creo que si tú tienes una nota o tienes un papel o un bolígrafo, por favor, anota lo que más te suene. Anota lo más importante. Lo voy a hacer de manera bien breve. Son cinco puntos sencillos que no te cuestan dinero. No te cuestan absolutamente un aparato especial. No tienes que irte a comprar una supercomputadora. Solo necesitas tener las ganas. Las ganas de querer más. De querer ir por más. De querer ganar en la vida. Y estos cinco pasos empiezan con el siguiente. Número uno. Lo que a mí me funcionó para salir de donde estaba. Cuida tu círculo. Cuida tu ambiente. Necesito que tú tengas presente que debes escuchar. Debes tener presente. A identificar a quién estás escuchando. A quién estás viendo. A quién estás siguiendo día a día. Tú eres el promedio de las personas que te rodean. Tú eres el promedio de las personas que te rodean. Eso está demostrado. Miles de autores ya lo han dicho. Todo el mundo lo ha compartido. Y es una realidad. Tienes que identificar un mentor. A ver. Tú tienes que identificar a un ídolo. A un ícono. A una persona que te inspire. Tú no te puedes convertir en algo que no admiras. No te puedes convertir en algo que no admiras. Veámoslo desde esta perspectiva. Imagínate cuando eras pequeño. Vamos unos cuantos años atrás. Cuando tú eras pequeño. Y tú veías a Superman. A Batman. A tu superhéroe favorito. Pero vamos a hacer el ejemplo con Superman. De niño. No llegaste a pensar que podías volar. No llegaste a decirle a tu mamá. Ponme la capa que yo quiero volar. Y no te dieron ganas de tirarte de un techo. De hacer alguna locura. Alguna hazaña. Claro porque en ese momento eras un bebé. Pero esa misma figura es la que debes encontrar hoy en una persona que ya tenga los resultados que tú quieres. Que esté dispuesto a ayudarte en el camino. A tomarte de la mano. A enseñarte cómo no debes hacerlo. Porque en la vida sabemos que podemos elegir aprender de mentores o de errores. Y yo decidí, elegí, aprendí. A aprender, valga la redundancia, de mentores y no de errores. A escuchar a quienes tienen ya los resultados y no aquellos que solo tienen opiniones. Familia, Napoleón Hill en su libro Piense y Hágase Rico dice que tú te vas a convertir en lo que más piensas la mayoría del tiempo. Te vas a convertir en lo que más piensas la mayoría del tiempo. Y tu ambiente determina tu comportamiento. Normalmente estamos pensando todos los días en lo que más piensa el ser humano. Diariamente, adulto, el ser humano adulto, es en el trabajo. Cuando llega un fin de semana y la estás pasando bien y llega el domingo por la noche, ¿qué recuerdas en ese momento? Coño, mañana tengo que levantarme temprano a trabajar. Y cuando estás en el trabajo, ¿en qué piensas? En el trabajo. Y cuando sales del trabajo, vuelves a pensar en la noche, mañana tengo que trabajar. Y esto pasa todos los días. Es un ciclo que no cambia. Porque estás acostumbrado o estábamos acostumbrados a vivir en un ciclo donde nos levantábamos, desayunábamos, nos cambiábamos, íbamos al trabajo, volvíamos a la casa. Al otro día nos cambiábamos, desayunábamos, íbamos al trabajo, íbamos a la casa. Y así sucesivamente el tiempo pasa y no te avisa. Y hay algo que quiero que tengas presente. Envejecer es automático. Mejorar no lo es. Mejorar no lo es. Así que tú tienes que elegir mejorar todos los días. Tienes que elegir mejorar todos los días. Segundo punto. Tu actitud es muy importante. Tu actitud es muy importante. Tienes que tener presente todo. Tienes que ser consciente de cómo caminas, cómo respiras, de cómo hablas, con qué energía transmites tu visión. Porque todo eso forma una cadena importante hacia el éxito. No puedes vender un sueño luciendo como una pesadilla. Y no hablo de apariencia física per se. Te estoy hablando literalmente de qué estás proyectando el mundo. Tú no quieres, repito, vender un sueño luciendo como una pesadilla. Y no se trata de fingir algo que hoy no eres. Se trata literalmente de cuidar tu actitud, de cuidar cómo te ves, de cuidar lo que hablas, lo que proyectas. Porque ya cuando tú llegas o escalas a un nivel de liderazgo, en donde ya no es tu responsabilidad solo tu negocio, sino cada una de las personas que están ahí en tu negocio y le dan vida a tu negocio, a tu cheque, a tu trascendencia o a lo que sea que quieras dejar en esta vida. Debes cuidar cómo te ve cada quien. Porque tú te estás convirtiendo hoy en un líder. Y el líder enseña desde el ejemplo. No enseña con palabras, enseña con acción. Así que es muy importante cuidar tu actitud. Ahora. Paso número tres o punto número tres. Vive una vida intencional. Anota esto, por favor. Vive una vida intencional. Mucha gente se levanta en las mañanas como que por accidente. Se levanta y bueno, y como te decía anteriormente, desayuna, va al trabajo, vuelve, ve Netflix, se acuesta, el otro día desayuna. O sea, literalmente es un círculo donde tú tienes que cambiar tu ambiente, tienes que cambiar tu acción, tienes que cambiar tu intención para que puedas ir por más. Si tú hoy quieres escalar una montaña. Tienes que caminar, arrastrarte o correr, hacer lo que tengas que hacer para llegar a la cima. No vas a llegar al éxito por casualidad. Al éxito no vas a llegar por casualidad. Es como subir la montaña. No llegas a la cima por casualidad. Te puedes caer por casualidad. Te puedes resbalar. Puedes llegar al fondo de la montaña si quieres. Y tienes la oportunidad de levantarte de nuevo. Pero si hay algo seguro. No vas a llegar a la cima por casualidad. Y el éxito es exactamente igual que escalar una montaña. Tienes que tener la intención real de querer ir por más, de querer alcanzar todo eso que hoy está en tu mente y que lo ves de pronto muy difícil. Créeme que si tú aplicas el efecto compuesto, pequeñas acciones diariamente que te lleven a ese resultado grande que tú quieres, va a materializarse. Y yo soy una prueba fiel de lo que te estoy diciendo. Es sumamente importante. Paso número cuatro. Familia, tienes que jugar a ganar. Anota ahí. Voy a jugar a ganar. Deja de jugar a no perder. Imagínate que tú estás en un partido de fútbol. Y eres uno de los que forma parte de los equipos. Y tu coach sale y te dice, hey, hoy la estrategia es no dejarnos meter un gol. Hoy no vamos a hacer más nada que no dejarnos que no metan gol. Pregunta. ¿Tienes el chance de ganar? Obvio que no. Obvio que no vas a ganar. No vas a ganar porque estás jugando a no perder. Y tú tienes que tener, conectado con la intención real de querer ir por más, siempre jugar a ganar. Siempre jugar a ganar. Eso es sumamente importante. Porque en la vida siempre lo planteo de esta manera. Es una Y. Y tienes dos opciones para vivirla. O vives una vida promedio. Y tienes un carro promedio. Una casa promedio. Una escuela promedio. Vas a vestirte promedio. Vas a ir a comer donde va todo el promedio. Y no tiene nada de malo. Ojo. Si ese es tu sueño y es tu elección, perfecto. Pero estás vivo. Estás vivo. Estás vivo. Y lo que quieres dejar cuando te vayas. Eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante, familia. Paso número 5 o punto número 5. Y ya con esto me despido. Si tú quieres ganar más. Si tú quieres ganar más de lo que hoy ganas. Tienes que estar dispuesto a convertirte en más. Tienes que estar dispuesto a convertirte en más. Repito. No vas a llegar a la cima de la montaña por error, por accidente o por casualidad. Vas a llegar a la cima de la montaña porque te... Aquí no puedo decir grosería, ¿verdad? No. Ok. No vas a llegar a la cima de la montaña. Por casualidad. Vas a llegar porque te tienes que esforzar. Tienes que darle duro. Tienes que hacer lo que tengas que hacer. Para llegar hasta allá arriba. Brian Tracy. No sé si lo conocen. Está muy viral ahorita en las redes sociales. Pero es un autor de libros espectaculares. Como Cáguez ese sapo. Bueno, de muchísimos libros. Una persona que ha construido un legado. Una historia espectacular de éxito. Define el éxito de esta manera. Y quiero que lo entiendas. Él dice. El éxito es tan predecible. Es tan predecible. Como que el sol sale por el este. Y se oculta por el oeste. Y entonces. Si el éxito es tan predecible. Y tan fácil. ¿Por qué la mayoría de las personas no lo alcanzan? ¿Por qué la mayoría de las personas siempre están dentro del promedio? ¿Por qué la mayoría de las personas. Prefieren rendirse ante los retos. O ante las adversidades. Ante los obstáculos. Antes de continuar en ese camino. Para llegar a su meta. Él define una clave. Y te la quiero compartir. Que es. C. La palabra C. De Carlos. Por E. De Eduardo. Y él dice que eso es igual a R. Y ya te voy a explicar de qué se trata. Básicamente él dice. Que para tener éxito en la vida. En cualquiera que sea el área que tú te desenvuelvas. Debes tener esta fórmula presente. La C. Es. Comprensión. Debes comprender y conocer tu negocio. Debes saber hacia dónde vas. Debes entender a plenitud. De qué se trata. Cuál es el corazón. De eso que hoy estás desarrollando. Y cuando tú te conviertes en un maestro. En cuanto al conocimiento de tu negocio. Eso lo vas a multiplicar por la E. Que significa esfuerzo. Comprensión por esfuerzo. Y aquí viene la parte donde quiero enfatizar algo. ¿Qué tan dispuesto estás hoy? A quedarte en casa presentando el negocio. Cuando todo el mundo está saliendo. ¿Qué tan dispuesto estás hoy? A hacer esa última llamada. Cuando sientes que ya no puedes más. ¿Qué tan dispuesto estás hoy a apoyar a tu equipo? Al 100% en cualquier llamada. En cualquier Zoom. En cualquier evento. En cualquier presentación. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer? Lo que la mayoría no. Porque prefieren divertirse. La cantidad. O el nivel de esfuerzo. Que tú le metas. A esa acción diaria. Constante. Aun cuando todo el mundo te diga que estás loco. Aun cuando todo el mundo te diga. Que no vas a llegar. Aun cuando todo el mundo te dé la espalda. Aun cuando inclusive tus seres queridos te digan. Te voy a buscar un psicólogo. O te voy a poner una camisa de fuerza. O te voy a llevar al locario. O a donde llevan a las personas con problemas mentales. La cantidad de esfuerzo diaria que tú apliques. Uno. 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 Tras uno. Tras uno. Tras uno. Tras uno. Tras uno. Es lo único que te va a llevar al resultado. Por eso la fórmula es. Comprensión. Por esfuerzo. Es igual a resultados. Familia. Escúcheme algo. Y esto se lo digo de todo corazón. Porque yo soy prueba de esto. No me lo contó nadie. La razón por la que yo hablo. De la manera en que hablo. Es porque. Esto no lo aprendí en un libro. Es que te acabo de contar mi historia. Te acabo de explicar dónde estaba y dónde estoy ahora. Tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el precio. Si tú hoy no estás dispuesto a pagar el precio. Rájate de una vez. Salte del negocio. Si quieres resultados fáciles. Salte del negocio. Si tú hoy piensas que esto es un negocio de soplar y hacer botellas como decimos en nuestro país. Salte del negocio. No es para ti. Este negocio está reservado para ganadores. Para gente que quiera más. Para gente que quiera alcanzar resultados extraordinarios en su vida. La mayoría de las personas allá afuera siempre están pensando en que no tengo resultados. Siempre pregunta por garantía. Quiero una garantía. No sé si a ustedes les ha pasado que le dicen. ¿Cuánto me garantizas que me puedo ganar con ese negocio? Van a una tienda. Compran un producto. Dame la garantía. Dame la garantía. Dame la garantía. Pero la pregunta es. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo? Y te has preguntado. Ey. No diste el 100%. No hiciste la llamada que tenías que hacer. No diste el 140. El 100. El 200%. Ya no. Ya vas a aplicarlo. De devuélveme el dinero en la tienda. Y te lo vas a demandar tú mismo en el espejo. Y vas a decir. No diste. No. Tú te dejaste caer. En lugar de echarle siempre la culpa a otro. En lugar de siempre apuntar a un tercero. Es que porque mi offline no me ayudó. Es que me dejaron solo. Y se viven quejando como unas niñas. Empieza a poner acción. En tu negocio. Si hoy tú no tienes el resultado que quieres. Te digo algo. Tú mismo te debes una explicación. Tú mismo te debes una explicación. Mírate al espejo. Y realmente habla contigo. Pregúntate cuánto estás dando todos los días. Qué tan dispuesto estás a hacer para llegar al resultado que hoy quieres. Las cosas no pasan por casualidad, familia. Y yo simplemente te digo lo siguiente. Tus sueños no son negociables. Les repito los pasos o los puntos. Número uno. Cuida tu círculo. Número dos. Vive una vida intencional. Número tres. Cuida tu actitud. Desarrollabilidades que puedan impactar. Cuida tu imagen. Cuida cómo hablas. Cómo te expresas. Con qué energía lo estás haciendo. Número cuatro. Juega en grande. Y número cinco. Si quieres ganar más. Tienes que estar dispuesto a convertirte en más. Familia. Mi nombre es Raúl Mora. Y yo vivo mi vida hoy. Bajo mi propio diseño. Muchas gracias a todos. Este fue mi entrenamiento. Dave. I love you so much. Thank you for the opportunity. Te amo muchísimo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y espero que mis palabras, mi energía. y todo lo que acabo de compartirle, chicos, pueda haber llegado a su destino.